La siguiente mesa titulada las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para comunicar y conservar la biodiversidad. Modera la doctora Josefina Bárcelas López y van a participar con ustedes la maestra Cecilia y el doctor Gerardo Rodríguez. La doctora Josefina Bárcelas del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías en la UNAM. Ella comenzó su carrera profesional como ingeniera mecánica electricista egresada de la Facultad de Ingeniería en la UNAM con especialización en sistemas digitales. Maestra en comunicación y tecnología educativa por el ILSE y doctora en pedagogía en investigación tecnológica de la información y educación por la Facultad de Ciencias Filosofía. y letras con diplomado en diseño de redes LAN, Facultad de Ingeniería UNAM y diplomado de formación de profesores en entornos virtuales de la FES Iztacala. Forma parte del grupo del SNI y tiene el reconocimiento sobre Juan Inés de la Cruz en el 2012. En el estímulo especial, además cuenta con el estímulo especial José Ruiz de la Herran 2021. 2021, sus líneas de investigación son diseño e implementación de modelos tecnopedagógicos para la educación, tanto presencial, B-Learning, E-Learning y M-Learning, en el diseño de materiales didácticos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de temas de ciencias experimentales, el estudio de las prácticas docentes basadas en las TIC, la didáctica mediada por la TIC y el análisis e evaluación del impacto de estas tecnologías en el rendimiento escolar. Actualmente es coordinadora académica del grupo Telemática en Educación por parte del ICAT. Y no sé si sigamos compartiendo la presentación porque creo que se me fue. Sí, ya tienes otra cosa ahí en pantalla, Alejandra. Sí, perdonen, acabo de perder la presentación. Pero bueno, por el otro lado, y disculpen que no se los vaya yo a pasar porque se me fue a otra pantalla, tenemos a Gaby, no sé si me puedas rescatar también con la presentación, si la tienes a mano, pero si no, bueno, se los voy a presentar de esta forma nada más. Sí, dale, ahorita te la pongo, espérame, un segundito. Pues les digo, los invitados de la doctora Josefina Bárcenas son el doctor Gerardo Rodríguez, que trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, y la maestra Ana Lópera Gasca, que trabaja tanto en el Instituto de Ecología de la UNAM como en el proyecto del PUIS, que es Programa del Suelo. Entonces les voy a leer la parte de la maestra Ana Cecilia Lópera Gasca, es maestra en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología Ambiental, estudios en Ingeniería Agrícola por parte de la Universidad del Valle, Convención y Universidad Nacional de Colombia, y en el 2012 forma parte como coordinadora del programa Terramóvil, un proyecto de divulgación de las Ciencias de la Tierra para el alcance de todos. Lleva tareas de divulgación de la tierra a escuelas, tanto de nivel básico, también a nivel medio superior, y elabora talleres didácticos y cursos en conjunto con investigadores del Instituto de Geología. Actualmente está en el programa universitario de estudios interdisciplinarios del suelo, que es el PUIS, con una visión holística. Y tenemos, Gaby, si me pasas, más adelante está el currículum del doctor, la otra, Gerardo Rodríguez, del Instituto de Geología, del Instituto de Ecología de la UNAM, pero trabaja en todos lados, la verdad que trabaja mucho con los de geografía también, entonces por eso nos confundimos. Pues él es egresado en el doctorado de la FES Zaragoza, ha trabajado como analista en diversas áreas, sobre todo con tecnologías satelitales, y en el 2001 se incorporó en el programa de todo lo que tiene que ver con la unidad de geomática por parte de ecología y ha cursado... Gaby, no sé si me ayudas, pero es que se está cortando mi pantalla, o si tú lo puedes terminar de leer, te lo agradecería. Claro que sí. Bueno, Gerardo es egresado del doctorado en el Instituto de Ecología, se acaba de doctorar a principios de año, y estuvo trabajando en la CONAVIO de 1997 a 2001. Se incorporó al Instituto de Ecología a partir de ese año y hasta la fecha. Y desde 2011 es responsable de la unidad de geomática del instituto. Ha cursado tres diplomados sobre biología comparada, geomática y divulgación de la ciencia. También se especializa en análisis de deforestación y cambios de uso de suelo con modelos de dinámica ambiental, percepción remonta y geografía de la concentración, cambio climático y modelado de nicho geológico. Posee 16 artículos en revistas científicas, 20 capítulos en libros y un libro. Cabe señalar, aunque no esté aquí, no lo menciona él, que es un entusiasta colaborador. Es impresionante verlo trabajar con esas pantallas llenas de números que nada más él se entiende. Perdón, Gerardo. Este, creo que nada más, sí. Este, Ale. Sí. Creo que... Estamos de compartir la pantalla, Gaby, y doctora Josefina, es toda su mesa ya. Bienvenidos a todos los invitados de su mesa. Adelante, José. Gracias, Ale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y pues me da mucho gusto presentar y estar compartiendo esta mesa de diálogo con Ana Cecilia y con Gerardo, que son dos académicos totalmente creativos, innovadores, precisamente en el tema que vamos a tratar aquí, que es el uso de las tecnologías de la información como un recurso para comunicar la ciencia y sobre todo para llevar el mensaje de aprender y entender nuestro entorno, que creo que esto es algo que hacen muy bien ustedes dos. Y bueno, pues obviamente también Alejandra y Gaby, todo el equipo que está aquí. Pero bueno, este, me da mucho gusto Ana Cecilia de verdad tenerte aquí. Y sin más preámbulo, pues si gustas, iniciamos con tu presentación. Ana Cecilia, como bien lo dijo Alejandra, pues ha sido responsable mucho tiempo de un proyecto que se llama Terramóvil, que es uno de los productos didácticos más innovadores que desde mi punto de vista he conocido que tiene la universidad. Y adelante, Ana Cecilia, por favor. Muchísimas gracias Josefina por esa presentación, me dejaste una responsabilidad muy grande. Y después de escuchar todas las flores que le echaron a Gerardo, creo que la tengo aún más difícil. No, muchas gracias por invitarme, pero sobre todo por tener estas iniciativas también para que conozcan lo que hacemos y que lo hacemos es para el público. En realidad, la ciencia no transcurre solamente dentro de la UNAM. Una de nuestras responsabilidades y necesidades es que la gente la conozca y que la gente la sienta parte de su vida cotidiana y que es útil. O sea, trabajamos con y para ustedes. Entonces, esto permite mostrar qué tanto hemos hecho. Y yo creo que lo de las tips nos viene muy bien porque creo que hay un antes y un después a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que aquí vamos a poner también eso sobre la mesa, por lo menos en mi caso. Voy a compartir pantalla. Si me dan chance, espero poder hacerlo porque luego como que me enredo un poco, pero bueno. A ver, ustedes me van a ir diciendo. Cuando ya se vea, por favor, Josefina, lo agradecería muchísimo. Lo que quiero compartir es este de aquí. ¿Ya se ve? Ya, ya inició tu presentación. Perfecto. Lo voy a poner de esta manera porque algunos son videos dentro de las cosas que nosotros hicimos en el Terramóvil. Entonces, esta presentación va a ser corta y lo que quiero contarles es un poquito lo que hemos hecho y por qué ha sido importante nosotros y cómo hemos vivido ese proceso. Entonces, el programa se llama Terramóvil. Es un programa, bueno, yo lo coordino. Aquí aparece mi nombre y está mi correo electrónico. Si alguien quiere comunicarse conmigo, tiene dudas, le interesa, bueno. Pues de eso se trata de compartir. Ay, virgencita de la agarradera. Y ahora como me regreso. Ay, no. Con la ruedita de tu mouse puedes navegar hacia atrás o hacia adelante también. No sé si. La cuenca media y superior comprendan al igual que el público general el entorno geológico, hidrológico y de los suelos de la cuenca de México. Abarcamos todas las áreas de las ciencias de la tierra que son cinco, que son la parte de espacial, ambiental, acuática, tierra sólida y tierra sólida y se me fue la otra. Ay, no puede ser. Bueno, ahorita la recuerdo y se las digo. Y entre los talleres que nosotros llevamos, pues están volcanes, sismos, suelos, rocas, minerales, cambio climático y geología. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que a partir de talleres que colocamos en los eventos y en las escuelas, las personas que participan en los talleres interactúen con nosotros. Hay un tallerista que es un estudiante, bien sea de licenciatura, maestría, que les explique a las personas alguno de estos temas a partir de materiales sencillos de usar y que todos puedan interactuar con ellos. Y ahora vamos a entrar en materia un poco en el uso de las TICs. Y como les mencionaba para nosotros, después de ir a las escuelas, ir a los eventos, compartir con las personas directamente alrededor de una mesa, a manera de circuito donde vemos diferentes temas y todos se relacionan entre sí de la cuenca de México, pues resulta que ya no podíamos salir de casa, que nos decían quédate en casa. Las escuelas, por supuesto, entraron a la virtualidad. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque el trabajo no puede parar. O sea, la intención de nosotros acercar las ciencias de la Tierra es un compromiso continuo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer fue elaborar diferentes materiales que pudieran permitirnos mantener en contacto con profesores, alumnos y público en general a través de nuestro Facebook del Terramóvil y también del YouTube del Terramóvil. Entonces, aquí ustedes vieron a grandes rasgos como las imágenes de actividades presenciales respecto a los videos que nosotros elaboramos. Bueno, entre las cosas que nosotros hicimos, primero nos propusimos hacer unas cápsulas de video. Para ello pensamos qué temas podrían interesarle y jugábamos un poquito con la duración, ¿no? Entonces, uno de los temas esenciales para el Terramóvil es geografía de la Cuenca de México. Porque todo lo que sucede va a depender del lugar en donde nosotros estamos, donde nos desenvolvemos. Entonces, pensamos a la vez que todos sabemos utilizar precisamente las aplicaciones de Google, el Waze, pero a veces no sabemos, bueno, cómo se hace un mapa, qué información nos da un mapa. Y entonces empezamos por esa cápsula que es la que ustedes están viendo y que pueden consultar en el Facebook del Terramóvil. Y entonces, como se ve ahí la universidad bastante sola, podíamos hacer esas tomas. Y lo que les explicamos, lo partimos en varios videos, es qué son los mapas y qué información nos dan. Entonces, esa fue una de las iniciativas que nosotros tuvimos a raíz de la pandemia. Pero además, digamos que no podíamos viajar porque también esa fue una de las cosas que cambiaron en la pandemia. Pero podríamos seguirlo haciendo de manera virtual. Pero nosotros no queríamos solamente que cuando las personas viajaran o cuando se pudieran volver a incorporar, lo hicieran de la misma manera, sino nosotros darle una visión desde las ciencias de la tierra. Que cuando las personas vayan allí, no solamente vean como lo turístico, sino todo lo que hay detrás. La historia geológica, inclusive las formaciones que se han dado en esos lugares y por qué. La actividad volcánica, inclusive conocer las características ambientales del lugar. Entonces, hicimos estas cápsulas que llamamos Terra Viaja y eran unas postales. Hicimos tanto videos como postales como las que nos enviaban antiguamente. Además, también hicimos un viaje al pasado. Y ahí contábamos un poquito, ¿no? Porque antiguamente cuando no había la internet, pues la gente compraba una postal, la escribía y le llegaba a la otra persona. Quién sabe cuánto tiempo después. Pero además llevaba una imagen del lugar donde estaban. Entonces, haciendo como alusión a eso, quisimos hacer un viaje al pasado, pero aprovechando las herramientas actuales. Y bueno, de diferentes temas de ciencias de la Tierra. Otra cosa en la que nosotros empezamos a hacer, digamos, a indagar un poco más y de manera más rigurosa fue la elaboración de infografías. Por supuesto, aquí el reto es mayúsculo porque infografías hay muchas, con mucha calidad, realmente que aportan y dan información importante. Pero nosotros lo queríamos hacer desde las ciencias de la Tierra, con nuestra mirada. ¿Qué cosas consideramos valiosas que la gente pueda conocer o que pueda interesarse? O por lo menos que le despierte la curiosidad para conocer un poquito más sobre el planeta y lo que aquí sucede. Entonces, aquí les pongo una muestra de las infografías que hemos hecho y todas las publicamos en el Facebook del Terramóvil. Y lo que hemos tratado de hacer es que el material sea elaborado desde el Terramóvil. Generalmente no compartimos mucho de otras entidades, aunque eso también es importante. Nosotros queremos que el contenido sea propio del Terramóvil y, pues, por supuesto, sí compartimos unas que otras cosas, pero tratamos de generar nuestro propio contenido para que los profesores o quien tenga necesidad de aprender al respecto también cuente con estas herramientas. Otra cosa que ha sido muy importante y que yo creo que nos ha permitido reír durante la pandemia o aún en los momentos más álgidos, pues, han sido los memes. Yo creo que el humor es una herramienta maravillosa para transmitir un mensaje. También nos subimos a ese tren de los memes y generamos algunos relacionados con ciencias de la Tierra. Y también dando información, por ejemplo, que no se llama alarma sísmica, sino que es alerta sísmica. O sea, me río, pero a la vez aprendo. Entonces, esa es como la intención o por lo menos que me haga reflexionar un poquito sobre lo que a veces yo digo de manera regular, pero que no tiene que ver con la realidad de la ciencia. Otra cosa que nosotros intentamos hacer, o más bien que hicimos, fue experimentos. Durante la pandemia nos seguimos capacitando también y tomamos un diplomado en donde se tienen en cuenta los libros que se han hecho a cargo de la doctora Susana Lanís, que se llaman experimentos simples para entender una tierra complicada. Y entonces en el diplomado nos enseñan a desarrollar materiales y vemos cómo ellos han visto todos estos temas y los han trasladado a un experimento para que sea vivencial para el alumno. Entonces nos dimos a la tarea de montar esos experimentos, realizar el video y ponerlo al alcance de profesores y alumnos. Esto ha sido muy bonito porque sí nos han visto muchos y tienen bastantes reproducciones y sobre todo porque planteamos que la ciencia también hay que experimentarla y no necesariamente nos sale a la primera. Entonces aquí hay una muestra de los diferentes experimentos que nosotros hicimos. Y también adicionalmente hicimos una propuesta que se llamó Jueves de Geoexploradores. Entonces en los Jueves de Geoexploradores invitamos a alumnos que estaban terminando ya su licenciatura o de maestría e inclusive investigadores a acercar los temas de ciencias de la tierra o las investigaciones o los proyectos que ellos han desarrollado, pero al alcance de los alumnos. Entonces los Jueves a las 5 de la tarde nos reuníamos inicialmente una hora y posteriormente creo que estábamos un poco saturados con el uso de pantallas y lo bajamos a media hora. Y funcionó muy bien, la verdad es que los chicos respondían, eventualmente también los profesores de las escuelas invitaban a los chicos a que se conectaran en la tarde. Y fue una experiencia enriquecedora porque no solamente fue hacia afuera, sino que al interior también pudimos hacer que los chicos que participaban dando estas charlas desarrollaran su propia habilidad para comunicar y para el uso de estas herramientas. Entonces creo que ganamos ambas partes y ha sido una experiencia que nos gusta compartir porque ha valido la pena. Y ahora también les quiero comentar que no solamente pensamos en los alumnos, sino que los profesores probablemente también se enfrentaron a qué material voy a utilizar para acercar a mis alumnos y que podamos ver algunos de los temas que abordamos en clase. Entonces hicimos unas guías para profesores y también para los talleristas del Terramóvil y abordábamos diferentes temas, les decíamos cuál era el objetivo, qué materiales se iban a utilizar y que el profesor la pudiera poner en práctica. Entonces era una manera también de nosotros sumarnos a las necesidades de los profesores para ayudarles con eso. Todas estas las pueden ver en el sitio web del Terramóvil y pues la conclusión que quiero compartir con ustedes es que el uso de las TICs yo creo que llegó para quedarse y entonces en el Terramóvil nos seguimos capacitando, queremos conocer nuevas alternativas para aprovecharlas en el ámbito de la divulgación. Queremos despertar el interés por la ciencia, la curiosidad de los alumnos y de los profesores e ir de la mano con alumnos y profesores para que aprendamos y conozcamos nuestro entorno y veamos que las ciencias de la Tierra tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces si les interesa, ahora ya retomamos las visitas a las escuelas, aprovecho y hago mi propaganda, visitamos las escuelas y llevamos talleres y si quieren saber lo que hacemos aquí les dejo la información que nosotros tenemos. Entonces pues por mi parte esa sería mi presentación. Muchísimas gracias Josefina. Perdón, la costumbre se nos sigue quedando del micrófono, ¿verdad? Muchas gracias Ana Cecilia por compartirnos tu proyecto que te comento que desde lo conocí me encantó. Creo que creo que es uno de los proyectos que tiene un producto que realmente lleva la experiencia a un nivel máximo de aprendizaje en los estudiantes porque ellos manipulan y ven que son, muchas veces los estudiantes son muy visuales. Y esta parte que comentas tú de las tecnologías de la información, cómo las aprovechamos en el tiempo de pandemia, creo que fue algo esencial, súper importante, porque fue precisamente a través de ellas que pudimos seguir llevando este proceso formativo de nuestros estudiantes. Entonces, muy, 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 muy interesante la forma en que ustedes, pues, utilizaron estos recursos tecnológicos, cómo sacaron provecho de ellos y cómo a través de toda la ciencia y la multidisciplina de actividades que, que ustedes, este, realizaron, pues, no se, no se paró, ¿no? La ciencia y la comunicación de la ciencia no se paró, sino que seguimos adelante. Y, bueno, ya platicaremos al final de la presentación de Gerardo y este, y la mía, este, también de este tema. Y, bueno, pues, ahora le doy la palabra a Gerardo, pues, un, una, un, un investigador, un, un académico que tiene muchísima experiencia también en aplicar, pues, las tecnologías de la información, sobre todo para esta cuestión de análisis y proceso de información para el conocimiento de nuestro entorno. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, José. Muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que es todo un reto después de las presentaciones que hemos visto. Este, me han gustado mucho, la verdad. Este, creo, creo que han sido muy enriquecedoras, no solo para, pues, los participantes y los asistentes, sino también para nosotros. Este, creo que dan muchas ideas respecto a, a cómo, a cómo podríamos seguir trabajando. Y eso es lo que, lo que, lo que más me ha agradado, ¿no? Entonces, voy a, a compartir mi pantalla para este, para que, para poderles mostrar mi presentación. A ver, me dicen si ya la ven. Ya, 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 ya está lista. Ya está, ok. Bueno, pues, yo les voy a hablar un poco de, de las aplicaciones que tiene la geomática en estudios de biodiversidad. De hecho, aunque pareciera un, un, digamos, materiales, este, muy tradicionales, lo que le voy a presentar es solamente una parte de, de, pues, del trabajo que hacemos en el instituto y en, en, en la unidad de geomática en particular y con las colaboraciones, colaboraciones que tenemos con, con varios, este, con varios, este, investigadores, ¿no? Principalmente. Este, este, el antecedente que, que, que les, que les puedo plantear respecto a este trabajo, pues, tiene que ver con, eh, las colaboraciones que hemos tenido con diferentes profesores de bachillerato, tanto de prepas como CCH, y eso nos llevaron a, a, a detectar que había ciertas debilidades en los materiales que ellos podían accesar o tener para llevar a cabo sus actividades de docentes, de clases principalmente, en dos áreas que, que nosotros manejamos, y que en cierta forma nos interesa, digamos, fusionar o incorporar, que son la parte de la geografía y la biología, ¿no? Entonces, viendo esta debilidad, pues lo que hicimos fue detectar varias áreas de oportunidad en las que dijimos, bueno, esto nos va a permitir poder plantear diferentes, digamos, opciones para poder trabajar con estos materiales, ¿no? La primera de ellas era, las ordené en este sentido, un reto por integrar áreas de, tanto del ámbito geográfico como en la parte de la biología, la ecología, la conservación y cambio climático, ¿no? Además de otras áreas en las que podemos incidir. Y también, pues, lo planteamos como poder ofrecer herramientas interactivas de trabajo que fueran, digamos, fuera de las auras y que reforzaran los conocimientos teóricos que tienen los alumnos, ¿no? Tenemos de, me parece que todos nosotros tenemos muy claro que mucho del aprendizaje, a diferencia de lo que creo que se consideraba hace varios años, mucho del aprendizaje que tienen los alumnos es práctico ahora, ¿no? O sea, no necesariamente se enfoca uno ya totalmente en la parte teórica, sino que el reforzar estos aprendizajes con ejercicios o como lo que veíamos con Ana o con lo que nos mostraba Mercedes en cuanto a los museos, pues eso refleja el reforzamiento de conocimientos, el reforzamiento de ideas y otra forma en la que los estudiantes pueden aprender a asimilar los conocimientos, ¿no? No, no hay diferentes formas de aprendizaje y cada uno las puede, este, digamos, explotar de diferentes formas, ¿no? Entonces, esta era otra de las cosas que veíamos que podíamos, este, incidir. Y, bueno, con este asunto que todos hemos comentado de la pandemia, pues veíamos que tener una alternativa de trabajo, este, diferente, pues nos iba a beneficiar tanto a los alumnos como a los profesores, ¿no? Digamos que si estaban saturados con cinco grupos de doscientos alumnos, este, pues entonces tener herramientas de trabajo en línea, pues los iban a liberar en cierta forma de estas cargas de trabajo, ¿no? Y principalmente en la última, en la última de las áreas de oportunidad, pues veíamos la, la, la oportunidad de crear espacios de colaboración multidisciplinaria, ¿no? Y aprovechar lo que veíamos en las, en las mesas pasadas de este, de este laboratorio que mencionaba el doctor Lott, del, del laboratorio que, que representaba la Repsa, ¿no? Y que, y que en eso esté enfocado nuestro, nuestro material en este, en este sentido. Ahí está. Bueno, eh, ay, no sé cómo minimizo esto, ya. Este, bueno, entonces les decía que, eh, eh, lo que generamos fue un manual de prácticas, un manual que se llama Geomática Aplicado a la Biodiversidad, principalmente lo enfocamos para alumnos de bachillerato, pero pues hemos visto que se puede, este, aplicar igual para, para cosas, para materias de licenciatura, ¿no? Que hay, 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 hay materiales o prácticas que podemos muy, muy fácilmente aplicarlas en ese sentido, ¿no? Entonces, este, lo diseñamos en un formato de prácticas enfocado principalmente a utilizar la, la reserva del Pedregal de San Ángel como, como el sitio en el que podíamos llevar a cabo las prácticas, este, para, para dos asignaturas, ¿no? Este, déjenme avanzar, aquí está. Lo dividimos principalmente en tres, en tres bloques, ¿no? Un bloque con, digamos, con un área muy básica de, de geografía, que está, que está en el primer, en el primer sitio, todos estos, los tres bloques están ordenados, digamos, en, en función de, de dificultad para desarrollar las prácticas. El primero tiene que ver con cuestiones de, de biología, perdón, de geografía, el segundo bloque con cuestiones de geografía, y el tercer bloque lo que hace es una interacción entre ambos, ambos temas, con el, con el fin de, digamos, de, de llevar a cabo prácticas que, que permitan la integración de estos dos, de estos dos, de estas dos áreas, ¿no? Eh, utilizamos herramientas que, que consideramos nos iban a ser muy útiles de manera muy rápida para que los alumnos detectaran, este, de qué tipo de actividad se trataba, ¿no? Por ejemplo, si era una actividad que sugeríamos para exteriores, una actividad para interiores, que contenían material de apoyo visual, que tenían información en red, o si podían ser prácticas, este, era, esta, consideramos que era un apoyo más, más para los profesores, por ejemplo, si sugerían que fuera una actividad, ya sea de manera individual, o grupal, ¿no? En diferentes, en diferentes cantidades de integrantes, ¿no? Y obviamente, pues, los tiempos para dar clase, o para desarrollar estos materiales, pues, son muy importantes, y por lo tanto, también sugeríamos, o sugerimos, este, pues, los tiempos para cada una de las prácticas, y en función de eso, entonces, los profesores pueden decidir, bueno, las hacemos en clase, nos da tiempo de desarrollar una práctica, por ejemplo, de 30 minutos, para reforzar uno de los temas que acabamos de ver, o les dejo la, les dejo la práctica de tarea para que las desarrollen en casa, de manera individual o en equipos, y las discutimos la siguiente, la siguiente clase, ¿no? Entonces, este, esto permite que, que tanto los profesores como los alumnos puedan repartir esta, esta dinámica y esta carga de trabajo de, de, que proponemos, para adecuarla a como vayan ellos en sus, en sus materias, en sus planes de estudio, y les funcione como un refuerzo para, para cada uno de los temas que están viendo, ¿no? Entonces, como les comentaba, están organizadas en tres bloques, viejo, biología, geografía, y una parte mixta, cada una de las prácticas cuenta con una estructura de, como, digamos, más, más, este, no clásica, sino más común para, para como las, las, como ven los ejercicios de los estudiantes, por ejemplo, objetivos, temas, aprendizajes, materiales, y todas, y todas ellas cuentan en algún momento con palabras clave que incluimos en un glosario, ¿no? Por ejemplo, aquellas, hay aquellas palabras que no son tan comunes, que se manejen en, en, en los contenidos, por ejemplo, no sé, geomática, georreferenciación, percepción remota, este, cadenas tróficas, todo este tipo de, 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 conceptos que se refuerzan al final del material con un glosario, ¿no? Y bueno, eh, para tratar de hacer un poco más enriquecedor este material, pues lo que generamos es un canal de YouTube en los que, al igual que lo que comentaba Ana, pues tenemos materiales como videos donde les, les proponemos, les mostramos cómo construir, por ejemplo, una brújula, este, eh, temas de cuestiones de escalas, que se entiende por escala, un ejercicio donde ellos desarrollan materiales con diferentes escalas, y les, y les clarifica un poco más este asunto, ¿no? Entonces, temas que pudieran no ser como tan comunes o tan fáciles de explicar en materias como geografía, pero buscamos que, que generamos, generar materiales que pudieran enriquecer este, este conocimiento, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es las prácticas divididas de manera muy clara por un código de colores en, 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 en las que vemos cuáles son las, 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 los temas de, de geografía, de biología y la combinación de ellos, ¿no? Entonces, este, así están generados los materiales. Bueno, a lo que, a lo que, a lo que voy es que, bueno, este, este material, como les comentaba, a pesar de, a pesar de parecer, digamos, un material tradicional, pues lo que, lo que buscamos es que sea como el, 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 el pilar para poder generar otro tipo de materiales más interactivos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de, de realidad virtual o de, o de otro tipo de, de temas que, que nos permitan igual, de igual forma enriquecer los, los, este, las áreas en las que estamos trabajando y poderles dar más, este, pues más, digamos, visualización con los alumnos y que despierten más el interés de ellos, ¿no? Porque vemos que claramente son totalmente, este, este, receptivos a estas cuestiones de mover, de, de explorar, de, de interactuar. Entonces, pensamos que ese tipo de, este tipo de, de materiales pueden tener como ese siguiente paso, ¿no? En el desarrollo de, de lo que estamos generando. Entonces, pues, básicamente eso sería todo en cuanto a mi presentación. La traté de ser muy cortita para poder tener tiempo en la, en las, en las discusiones y en las, este, y en la, y en las preguntas. Y, pues, adelante. Muchas gracias. No se oye, José. De nuevo el micrófono. Muchas gracias, Gerardo. Yo estoy segura que este material, eh, no necesariamente tendría que ser tan, tan visual, tan interactivo para tener este grado de importancia de apoyar a los profesores, a los estudiantes, en cuanto al conocimiento del entorno, ¿no? Este, sobre todo, pensando en una disciplina como la geomática, que tal vez a todos se nos antoja como un poco difícil por el análisis de datos, la captura de esta información, las imágenes que podemos obtener con, con algunos otros dispositivos que, por ejemplo, los drones ahora, ¿no? O las, este, las imágenes satelitales que también se tienen que analizar. Entonces, este, parece algo muy, muy, como tú dices, muy trivial el tener un libro de este tipo, pero no es así. Y, bueno, pues, este, yo creo que estas cuestiones, como tú dices, son una pequeña aportación que tiene que ir creciendo, ¿no? Este, sobre todo, utilizando tecnologías de la información que nos permiten hacer muchas otras cosas más, este, que tenerlo de manera presencial. Y, bueno, pues, ahora yo me voy a permitir presentar, este, el trabajo que, que hemos estado realizando, eh, con, en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En este caso, con, con Alejandra Alvarado, que, este, hemos trabajado mucho tiempo en algunos proyectos. Como ella decía muy al inicio de, de estas sesiones, pues, sí, ya tenemos bastante tiempo trabajando. Me ha hecho bióloga honoraria. Gracias por, por esa, por esa, este, por ese nombramiento, porque, pues, la verdad es que es, es difícil, ¿no? Este, todo lo que ustedes hacen, sobre todo para conocer y conservar nuestro entorno. Y, bueno, pues, ahora déjenme les presento, porque tengo por aquí un problema que no me deja presentar. Y esto siempre pasa en las presentaciones. No sé si se logra ver, así, la presentación. Así, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Voy a, voy a tratar de, de, siempre pasa, siempre falla la tecnología cuando uno va a presentar. Pues, bueno, el tema que yo quiero presentarles son, precisamente, algunos de los materiales que hemos desarrollado, que están y tratan, precisamente, de temas de, de la naturaleza, del ambiente. Y son dos proyectos en los que hemos, este, trabajado en los últimos años. Uno de ellos son las antologías digitales de, de biología, que se encuentran en, en un formato digital que, que tenemos aquí en, en internet, lo tenemos en un sitio. Y estas actividades están hechas, pues, más que con una visión solamente de aprender y enseñar y que sirvan como una parte de apoyo a profesores y estudiantes, es también con un enfoque de comunicación de la ciencia. Lo que nosotros tratamos de hacer fue realizar productos que pudieran servir no solamente para una parte de formación formal, sino lo que también se le conoce como la formación informal, que es muchas veces lo que también, como comentaban hace un momento, pues, en los museos se, se lleva a cabo, ¿no? La parte complementaria de la formación de, de, de los jóvenes, de los niños, que se hacen en los museos, en los talleres, que se dan en estos museos, en algunos otros lugares. Y, bueno, en este caso, las antologías de, de, de biología que nosotros diseñamos tienen como eje central temas diferentes de ecología, de biodiversidad y de medio ambiente. En este caso, bueno, pues, este, lo que tenemos son materiales dispuestos en, en la red. Les voy a compartir la pantalla porque, este, creo que es importante que, que podamos tenerlas. En, en, uf, uf. Y mostrárselas. Nosotros tenemos estos materiales, en este caso les estoy mostrando la antología de biodiversidad, que están dispuestas en multimedios y que pueden navegarse sin ningún problema. Están dispuestos para que puedan ser visualizados desde un teléfono celular, desde una computadora, de escritorio, una laptop, un iPad, independientemente de que esta tableta tenga sistema operativo Android o sistema de Mac. Y lo que tratamos de hacer es proponer una metodología para el aprendizaje de temas de biología que están basados en el plan curricular de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias Humanidades. Los estudiantes pueden navegar sin ningún problema, están dispuestos en estos materiales. Lo que nosotros hicimos fue crear y hacer una propuesta basada en el diseño de narrativas digitales. Y precisamente este proceso de narrativa digital nos permite integrar varios recursos dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el video y la creación de libros electrónicos. Como ven, en este caso, el tema de la antología de biodiversidad está dispuesta en tres temas que tratan precisamente sobre biodiversidad amenazada, servicios ecosistémicos y especies únicas. Nosotros planteamos que realicen diferentes actividades los estudiantes. Les explicamos, siempre están presentes las explicaciones para los estudiantes, porque estamos tratando de seguir un modelo pedagógico que pueda ser innovador, pero al mismo tiempo, como comentaba Gerardo, pues sí les apoya y les refuerza un poco el conocimiento. Y estar haciendo estas cosas a veces tiene que ser repetitivo para ellos, porque muchas veces el navegar en internet les presenta tanta información que suele perderse uno en la red y en lugar de navegar, pues náufraga uno. Entonces, hay que ir siempre dirigiendo poco a poco la dirección hacia la que se quiere dirigir al estudiante. En este caso, pues tratamos de diseñar estas sonarrativas digitales en donde utilizamos, por ejemplo, imágenes, integramos videos, diseñamos, diseñamos infografías. Además, lo que hacemos es utilizar también materiales que ya están dispuestos en la red, por ejemplo, muchos de Conavio. Conavio nos autorizó a utilizar materiales que ellos han diseñado y que consideramos, pues son importantes que también se difundan en este tipo de materiales. Y bueno, pues diseñamos infografías, les ponemos aquí algunas informaciones inclusive de información importante que consideramos que los estudiantes deben de tener. Aquí, por ejemplo, consideramos que el video es algo que puede apoyar muchísimo el aprendizaje, sobre todo en los entornos tecnológicos. Y aquí es donde nosotros hacemos mucho de esta parte del audio, del video, de podcast, inclusive de artículos que los estudiantes pueden estudiar, que pueden analizar información de temas relacionados con problemáticas actuales y sociales. En este caso, por ejemplo, les estamos presentando un tema de los colibríes. Entonces, esto lleva al estudiante a tener una mejor disposición de los materiales, una mejor presentación y sobre todo conocer el entorno. Entonces, estos materiales son tres antologías que nosotros diseñamos para que apoyemos el aprendizaje de temas de biología. Sin embargo, a partir de este proyecto, pues pensamos que era importante también tener materiales que los estudiantes tuvieran de manera importante y de manera accesible cuando se desarrolló la pandemia. Cuando llegó la pandemia, muchos profesores no tenían materiales dispuestos en la red, tenían el problema de poder continuar con los estudiantes su proceso de formación y tener estos materiales de apoyo. Lo que nos llevó entonces a proponer diseñar materiales que pudieran los estudiantes, no solamente como materiales que pudieran tener de consulta en internet, porque, bueno, si ustedes recuerdan, pues por lo menos en México tuvimos el problema y tenemos ese problema de acceso a las tecnologías de la información y sobre todo a la internet. Entonces, entonces, los estudiantes muchas veces no podían conectarse a la red y, pues mucho menos bajar materiales o usar materiales o hacer actividades en línea. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Nuestra propuesta fue diseñar cuadernillos de actividades de biología a las que llamamos actividades. Y estas actividades están dispuestas en cuadernillos en donde les presentamos, tanto a profesores como a estudiantes, diferentes metodologías basadas en el uso de tecnologías de la información para proponerles nuevos modelos de enseñanza y nuevas formas de aprender a los estudiantes. De esta forma, lo que hacemos es diseñar, entonces, junto con profesores de educación media superior, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM como del Colegio de Ciencias y Humanidades también de la UNAM, pues materiales que estén dispuestos también y basados en el programa curricular de biología. Aquí, por ejemplo, les presentamos la actividad mediante la presentación de los materiales, las actividades que van a realizar y también les decimos por medio de simbología qué actividades pueden realizar en el interior, en el exterior de casa, si van a poder hacer una actividad experimental. Lo hacemos todo mediante una simbología. Algo muy importante que nosotros consideramos en este proyecto es que es importante que los profesores conozcan el tiempo en que esta actividad se puede realizar. Muchas veces, muchas veces, cuando estamos a la distancia, perdemos la noción del tiempo y no nos damos cuenta que este proceso de aprendizaje a través de medios, de tecnologías de la información, como es medio audiovisual, por medio de un audio o realizando alguna actividad en la red, pues nos lleva un poco más de tiempo porque no es lo mismo estar de manera presencial que de manera virtual o a la distancia. Entonces, parte importante de esta simbología es decirle al profesor esta actividad, tú la puedes realizar en dos horas, cuatro horas o la puedes realizar también en equipo o el estudiante la puede hacer de manera individual. Entonces, lo que hacemos es que mediante esta simbología, les proporcionarles esta información, aparte de decirles qué metodología o qué nueva estrategia didáctica puede utilizar cuando está realizando este tipo de actividades utilizando tecnologías de la información. Estos materiales están dispuestos de manera que puedan tener una introducción y al mismo tiempo les ponemos las actividades, los materiales que van a utilizar en cada una de ellas. Incluso les proponemos una rubrica para que ellos puedan, a través de la rubrica, pues tener una forma de evaluación, no solamente el profesor, sino el estudiante pueda ir evaluando su aprendizaje y su avance en la revisión de estos temas. También estas actividades contienen un glosario de algunas de las palabras o términos que tenemos en la introducción que manejamos, en los artículos que nosotros proponemos que se utilicen para realizar la actividad. Además de también tener algunas otras referencias para que ellos puedan ir apoyando su aprendizaje, no precisamente con materiales de esta actividad. Les proponemos algunas otras lecturas o algunos otros sitios donde ellos pueden consultar y además complementar la información de estos temas. Al mismo tiempo, una de las propuestas de la educación media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México es que los estudiantes deben ir desarrollando diferentes habilidades y valores en el transcurso de su formación académica. Una de ellas es precisamente el ir introduciendo un segundo lenguaje, en este caso el inglés, que es uno de los idiomas que más se utilizan precisamente para la comunicación. Entonces, lo que hacemos es incorporar una actividad en inglés. Esta actividad tiene la misma estructura que una actividad como la que les acabo de mostrar. Tenemos la presentación, la simbología, los materiales que van a utilizar y una introducción. Esta introducción también está en inglés y aparte, bueno, pues las actividades que ellos tienen que realizar también están en inglés y tratamos de que estas actividades no sean, no tengan un porcentaje de tiempo que les implique dificultad, sobre todo porque este idioma, pues bueno, es un idioma que ellos apenas están incorporando de manera continua a su formación. Pero si proponemos entonces que esta actividad esté en inglés y los profesores puedan ir incorporando lo que en muchas partes educativas se habla, en muchos espacios educativos se habla, que es precisamente la incorporación de habilidades en el currículo, donde no solamente estamos incorporando tecnologías de la información, que es lo que nosotros creo que podemos seguir trabajando para apoyar nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, sobre todo de aprender porque este trabajo, pues está orientado precisamente a que los estudiantes puedan obtener recursos que están acostumbrados a tener ahora en esta nueva generación. Y todos estos materiales aún todavía los tenemos, digamos, en formación, porque lo que pretendemos es llegar a un producto que sea y que esté dispuesto en diferentes dispositivos, que pueda ser visualizados, que pueda ser visualizados, que los estudiantes lo puedan traer en un teléfono, en su tableta, que los puedan tener en su computadora, igual que las antologías de biodiversidad, que están dispuestas en libros electrónicos. Estas actividades también van a estar propuestas para su formación en diferentes libros electrónicos y van a estar dispuestos igual en la red, son de acceso libre y van a estar dispuestos en el sitio, pues en este caso del grupo de telemática para la educación. Aquí tenemos el vínculo, quien desee visualizarlos, quien desee utilizarlos, bajarlos, descargarlos y tenerlos en su poder, sin ningún problema pueden tener acceso a él y la idea es que sea un recurso que pueda estar circulando, que pueda ser utilizado y están orientados precisamente, pues no solamente apoyar la enseñanza y el aprendizaje, sino también a través del enfoque de comunicación de la ciencia, que el público en general comprenda, conozca el entorno y la forma de proteger nuestro entorno. No tanto como hace en las pláticas anteriores nos comentaban de cómo sobrevivirá este mundo, sino cómo vamos a sobrevivir nosotros en este mundo. Y creo que en este caso, pues las tecnologías de la información nos pueden llevar a tener un mejor conocimiento de nuestro entorno, de nuestro ambiente y cuidarlo y protegerlo. Y bueno, por mi parte es lo que nosotros hemos trabajado, hemos utilizado recursos tecnológicos para diseñar materiales. Y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta del público, Ale, o nosotros nos vamos por aquí continuando nuestra conversación. Mira, pues los van a felicitar. Le preguntan a Gerardo, ¿cuál es el canal de YouTube que estabas diciendo? Sí, lo acabo. Bueno, te lo mandé en el chat para que lo puedas difundir allá. Ahoritita se los vuelvo a enviar entonces, sorry. Ahorita se los mandamos. Y pues si tú quieres seguir platicando. Sí, bueno, pues yo creo que sí tenemos muchas cosas que decir, sobre todo en el uso de estas tecnologías de la información que durante la pandemia, pues fue lo que más utilizamos al público, llegamos mediante ellas. Y yo creo que es uno de los recursos que en la actualidad nos puede servir más para que los productos que nosotros desarrollamos, que diseñamos, puedan llegar al público en general. Entonces, muchos de los espacios educativos, pues estamos volviendo a la presencialidad y creo que estamos perdiendo como esta capacidad de las tecnologías de la información para aprovecharlas realmente como un recurso que no sea que lo utilizamos solamente en este momento para salvar un evento que nos afectó en todo el mundo. Como bien decía Ana Cecilia, pues el uso de las tecnologías de la información llegó para quedarse. No solamente como un medio de comunicación donde puedo ver la televisión o puedo tener una comunicación por medio de una red social, sino qué futuro tendríamos que, o cómo vemos nosotros el futuro de estas tecnologías para diseñar estos productos que puedan llegar no solamente a las escuelas, sino al público en general. Ana Cecilia. Pues yo creo que la propuesta que debemos hacer desde nuestras áreas tal vez es algo híbrido, porque en el caso del Terramóvil regresar a las escuelas ha sido también toda una labor de volver a replantear los talleres, porque inclusive los mismos talleristas tienen que volver a agarrar las herramientas de comunicarse con las personas de manera presencial. Entonces yo creo que el reto es doble. El reto es volver a hacer actividades presenciales, al igual que el uso, continuar con el uso de las TICs para seguir llevando estos temas de ciencias de la Tierra y que no solamente se queden en el área de la Cuenca de México, sino que podamos llegar más allá, que esa fue también una de las ganancias. El Terramóvil inclusive llegó a hacer visitas virtuales hasta otros países donde se interesaron por los temas que nosotros abordamos. Yo creo que esa es una ganancia que no se debe de perder, que debemos de retomar en nuestro caso específico, mantenerla en el tiempo y seguirnos capacitando, porque las tecnologías van a una velocidad que muchas veces nos rebasa, ¿no? Y en lo que aprendes a usar la tecnología, pues ya salió otra, ¿no? Y yo creo que sí hay que tener cierto dominio, porque en realidad lo que nosotros hacemos no es diversión solamente, o sea, sí tiene que tener un componente lúdico, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que sea también con la rigurosidad que requiere la ciencia, pero con la facilidad que la ciencia permite poder hacer esta relación entre lo que me están explicando y la aplicación de ese conocimiento. Sí, yo pienso que, bueno, sí tienes razón, tiene que ser con una rigurosidad científica, obviamente, y bueno, que sirva no solamente, como dices, para jugar o que yo estoy viendo aquí un juguetito muy bonito y que me puede ayudar a hacer alguna actividad, sino que, pues sí, basado sobre algún determinado tema específico, como les comentaba yo, pues problemáticas reales, ¿no? Que le ayuden a los chicos, a los profesores también, pues a tener estos materiales que los acerquen, sobre todo al conocimiento científico, que es una parte muy, muy importante, que por lo menos en la educación media superior, que es donde nosotros estamos presentando estos materiales, pues es algo muy importante, sobre todo en disciplinas como la geomática, Gerardo, donde, digo, como hace un rato comentábamos, pues no solamente es el tener el análisis de datos, sino cómo los obtengo, cómo los analizo y cómo recupero la información, ¿no? De imágenes, de datos, cómo obtengo esos datos y en qué van a impactar precisamente estas tecnologías. Digo, la geomática es el ejemplo vivo de cómo las tecnologías de la información son utilizadas para el beneficio de muchos lugares, de muchos espacios, pero sobre todo para conocer nuestros espacios y cuidar en nuestro medio ambiente. Sí, en relación a eso, a mí me parece que, digo, viendo el lado más optimista de esto de la pandemia, las TICs la verdad es que han sido el instrumento para que permee el conocimiento, no solo a nivel local, ¿no? Porque, digo, estamos muy acostumbrados a que en la UNAM podemos tener tal vez los mejores recursos que hay en el país, pero esto no lo tenemos en lugares como, no yéndonos muy lejos, ¿no? En escuelas, en universidades del Estado de México, de otros países, en los que el poder acceder a estos recursos antes de la pandemia, la verdad es que era viniendo a un curso o contactando al investigador. Entonces, con el uso de las TICs, lo que ha permitido es no solamente potencializar las formas en las que podemos comunicar los conocimientos, sino lo que decían, a buscar formas en las que pueda ser entendible, que pueda llegar a todo mundo y sobre todo, por ejemplo, en estos casos de la geomática en los que esta frase de una imagen dice mal que más que mil palabras es bien interesante porque justo con esta visión espacial de la información, pues te permite poder apreciar fenómenos desde fenómenos muy sencillos como un derrame, por ejemplo, de petróleo, hasta cuestiones de modelación de cambio climático, de modelaciones de estas de realidad virtual o del metaverso, cosas que parecieran muy lejanas, pero que están a la vuelta de la esquina y que justo las hemos podido conocer por este salto, digamos, tecnológico y de necesidad a partir de la pandemia, ¿no? Entonces creo que el poder acceder a estas informaciones que en muchos casos el público en general no las conocía y tenía esa ignorancia, no porque no la pudiera asimilar, sino simplemente porque no había tenido un acercamiento, pues viene bien, ¿no? El poder incluso hasta reclutar estudiantes que se interesan en el tema porque vieron el video que subiste o vieron la presentación o vieron cosas así y entonces despiertan el interés y se empiezan a relacionar con temas que les parecían muy lejanos, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que tiene la UNAM como el desarrollo de satélites, que no necesitas tener los millones de dólares para desarrollar un satélite, sino que se puede hacer de manera experimental y con esa base que decían hace ratito también, Ana, del conocimiento científico, ¿no? Como dicen, la teoría por delante, ¿no? Entonces a partir de eso, pues puedes empezar a generar cuestiones lúdicas o cuestiones de difundir el conocimiento y que pueden permear hasta cosas que uno ni se imagina, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que las tecnologías de la información nos permiten, pues ser más versátiles, ¿no? Muchas veces ya como que, este, bueno, como comentaba yo, el Terramóvil a mí me parece uno de los productos didácticos, este, muy originales, innovadores, creativos, este, lúdicos, todo lo bueno que podría yo decir de Terramóvil, ¿no? Pero también incorporarle como este granito, ¿no? De las tecnologías. Recordemos que tenemos una generación, pues, que ya nació con el iPad casi casi en la mano, ¿no? Porque pues estaban grabando cuando nacieron. Entonces, pues, también es, las tecnologías nos permiten tener interactividad con fenómenos, como bien decía Gerardo, ¿no? De tener, no sé, una erupción de un volcán, un terremoto, cómo se mueven las placas tectónicas. Y, bueno, eso, bueno, solamente que lo viva, o esté yo presencial que no quisiera, ¿no? Pero puedo ver el fenómeno. Y entonces, el fenómeno puede ser reproducido, inclusive, como comentábamos, este, Ana, con la realidad, este, la realidad virtual o, o este, o la realidad aumentada, ¿no? Que, que estaría, digo, la realidad aumentada con el terramóvil. No sé en realidad cuántos quisieran vivirlo. No, creo que la realidad virtual, yo creo que desde ahí sería, pero. La realidad supera lo virtual, ¿no? Imagínate la realidad, este, aumentada, como comentábamos, de, de cómo hace erupción un volcán, ¿no? Este, tenerlo en, 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 tener tu, tu maqueta de terramóvil ahí, pero con un celular poder ver esa, pues esa simulación, ¿no? De, de tenerlo presente. Y, y, y te aseguro que, bueno, pues, como dice Gerardo, una imagen dice muchas cosas. Y tenemos una generación que es totalmente visual. Además, perdón. Además, me parece que estas herramientas, este, incorporando a los TICs, a lo que decías de inteligencia artificial, realidad aumentada, metaverso, todo lo que se menciona últimamente, pues, justo te permite tener esta, este ambiente multisensorial, ¿no? O sea, que, que no solamente sea ver, sino además experimentar otras sensaciones, ¿no? Eso de, de no quisiera ver nunca una erupción junto a mí o un terremoto, pues este tipo de, de, de herramientas otra vez te permite experimentar eso, ¿no? Y con toda la seguridad del mundo. Y además de que, pues, te permite, regresamos a lo mismo, ¿no? Te permite enseñar a partir de un espacio digital, ya no de una pantalla como estamos ahorita, sino tridimensional, ¿no? Que, que justamente a los chavos, este, ya, ya me oigo muy viejito, pero a los chavos les hace, les hace entender los fenómenos de otra forma, ¿no? Este, antes teníamos, por ejemplo, solamente el recurso de Lixley en la UNAM, que ya era así, guau, ¿no? Poder acceder a él. Y ahora la verdad es que hay plataformas que te pueden vender servicios de espacio, de diseño, de, de un montón de herramientas que, que, que enriquecen estas formas de enseñar, ¿no? Entonces, este, creo que el siguiente paso es esto, ¿no? El, el poder, el poder llegar a que interoperen todas estas, todas estas herramientas y que se puedan, y que se puedan difundir, ¿no? Que esa es la, la esencia de lo que buscamos, ¿no? Que se puedan difundir, ¿no? Claro. Ana, muchísimas gracias por participar. Esperemos contar contigo nuevamente. Claro que sí, muchas gracias, perdón. Hasta luego, Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes, adiós. Igualmente, pues, aprovechar, este, con Gerard, darles las gracias y a José por haber coordinado la mesa.